Estaba sentada en un rincón, en un jardín de Barcelona De repente les vi llegar, revoloteaban a mi alrededor Metiendo colores con los de una flor, entonces me vi recordando a aquellos días Dejarnos de lado un futuro genial Por eso cuando las veo, me acuerdo de ti Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Perdidos por el monte se preguntan cómo pudo subir Estéticamente alucinado, pragmáticamente colombado Pensando en los sueños que nunca más tuvimos Dejamos de lado un futuro genial Por eso cuando las veo, me acuerdo de ti Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Y las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Y las mariposas escaparon por tu boca y nunca más podrán volver Como pudo subirte Como pudo subirte Como pude sulte de 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!